Oye, le quiero preguntarles ahorita si usted sabe, tiene claro cómo decorar su mesa para la Navidad, para la noche. Pero no le ponía un mantel y platos. Yo no tengo idea. Pero espera, el mantel, los platos y el vaso. No, hay que esmerarse para esta fecha. Sí. Pero ¿y quién? ¿Y de dónde saca tu idea? Porque no vaya a poner la mesa como la pone siempre. No. Uno se tiene que preparar, uno se viste mejor. ¿Y de dónde saca ideas de cómo hacerlo? La mesa, porque si va a tener invitados, ¿cómo no vaya a recibir así con el individual normal de todos los días? No, iba a poner mantel. Iba a sacar el individual y iba a poner mantel. Con el mantel todo manchado de la cocina. No. No, no podía hacer eso. Es por eso que tenemos a los especialistas el día de hoy para enseñarnos cómo podemos poner la mesa para esta Navidad. Tenemos a Aldo Vega y Rodrigo Jara del Blog del Decorador. ¡Qué rico tenerlos nuevamente aquí! Vale, ¿todo bien? ¿Todo bien y ustedes? Feliz de estar aquí nuevamente con ustedes. Y esta vez queremos, nos venimos navideños. Y por eso ven a Rodrigo que está aquí caracterizado como corresponde porque les va a mostrar. Pero faltaste tú, Aldo. ¿Faltaste tú? Oye, yo con la camisa roja. No, es que yo pienso en mi amigo, yo lo traje en el decorador. Dí la verdad, es que te esmeraste mucho con el peinado y no lo he visto con él. No, pero por supuesto. ¿Cierto? Sí. Y ya que no se desarme. Está guapo, eso sí. Los dos. Los dos. Gracias. Para el viejito más cuero se ve guapo. Oiga, pero cuente no. Cuente. Como decía Fallon, no podemos poner la mesa así nomás porque no tiene ni un sentido como poner el mantel manchado. Eso totalmente amiga no. Amiga no. Con el individual de frutas. Con el individual de frutas. Mamá. No, no, no. Hay unas que requieren con frutas también, así como con plato. Vienen de la tuya mesa puerta. ¿Qué otro roto? Me di cuenta que el mantel tiene su vida útil. Sí. Uy, lamentablemente, yo amo los manteles que tengo porque, obvio, los he ido comprando yo. Pero, efectivamente, aunque ya los lave, los lave, los lave, los lave, ya tiene su vida útil porque hay manchas que ya están. Pero, ¿sabes qué? Igual hay manteles que son para la época. Son como para Navidad. Entonces, es bueno tener siempre varios manteles como cosas de poder ir cambiándolo temporada a temporada. Pero aquí ustedes como que innovaron porque no es un mantel real. Así como que ustedes crearon. En un esfuerzo de producción, está aquí un mantel innovando. Pero, bueno, primera cosa que uno tiene que hacer, cosa que nosotros no hicimos, pero planchar el mantel. Ya, no puede estar arrugado, tiene que estar por impecable, ¿cierto? Todo ahí, pero de punta. ¿Puedes planchar los manteles? A mí me encanta planchar, es como una terapia para mí. No sé, dígame loca. Pero los manteles y las sábanas me vuelven... Sí, tienen que estar planchaditas. ¿Sabes qué? Lo ideal para planchar ese tipo de cosas son estas planchas de vapor. Porque puedes planchar la puesta. Ay, pero yo he estado cotizando y hay algún regalo para mí hacer esto. No, 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 espera. Porque no tenés tanto espacio en la cuestión. O no llega, no llega cada vez. Pero, ¿sabes qué? Por ejemplo, planchar la cama hecha es mucho más fácil que estar planchando la escuela. Como que tú pones todo y después plancha y queda mucho mejor y más fácil. Que se estire sola nomás. Para que la mancha. Casual, que se vea casual. Pero claro, si después le va a poner el cobertor no se va a ver. No se vea. A uno para dormir. Mi técnica es planchar solo lo que se ve. Oiga, pero yo quiero volver a lo del mantel. ¿Dónde viene la suegra? ¿Dónde viene la suegra? De hecho, por eso le iba a hablar a usted. Dice, ¿dónde ve la suegra? Yo te voy a comentar que mi suegra se trajo pura de estas gasas, así. Y ella lo que hace es forrar su mesa, que es de vidrio. Le puso como un... Con elásticos. Entonces no se ve. Está bien forrada. Y arriba le va cambiando las gasas. Eso también está de moda. Esto es una opción práctica porque de repente puedes tener un mantel que te va a durar bastante más. Y después la cubres con otra tela de encima. Entonces como que puedes jugar las capas. Entonces de repente, imagínate, si tienes un mantel de otro color. Por ejemplo, negro, rojo, rosado. Como que hace que inmediatamente cambie los colores al superponer la gasa encima. Exacto. Ya, de aquí hay independencia, chiquilla. Eso, ahorrar las telas. No, y obviamente tiene que tener un poquito de brillo. Un poco sencillo, la Navidad, no es Navidad. Porque las tiendas de fin de año le llevan la brilladera, ¿cierto? Uno tiene que ahí ponerse harto brillo. Así que también eso parte en la mesa. Muy bien. Entonces, detalles, ahora vayamos a... Vamos a los detalles. Una de las primeras cosas que debiéramos armar es un centro de mesa. Ya para este caso lo que estamos armando, mira, trajimos como varios pinitos de distintos tamaños. Y la idea es poder ir mezclándolo. Una clave para armar esto es que no te tape la vista. Porque normalmente uno arma como tremendos arreglos de flores. Y pasa que después estés mirando el que estás frente así como... Y no te cae nada en la mesa. Después no te cae nada en la mesa. No, claro. Bueno, obviamente igual hay que ver el tamaño de la mesa. O sea, si te molestan mucho los arreglos, quizás es bueno sacarlo cuando ya venga la cena. O quizás teniendo un par de cositas nomás. Es solo para, digamos, la llegada. Aquí podemos poner algunas cosas. Claro, porque si después traigo el pavo, tengo que retirar. Tengo que retirar, claro. O dejar algunas que están como más como separados. Entonces, no sé, vamos a hacer que esté bien el pavo. Hacemos de cuenta que aquí viene el pavo. O por ejemplo, si tienes como cosas entre medio, a lo mejor lo que puedes hacer es complementar. Mira, si estás acá, como con adornos de Navidad, entonces le vas dando... Con los mismos adornos de Navidad, le quitáis un adorno que no se vea en el árbol y ya. Y de hecho, estos muchos son adornos reciclados de otras Navidades. Entonces, de repente, los podéis reutilizar. O pedís pestado. De repente, a los familiares tienen algún adorno que les sobra y es hoy trae para... Siempre sobra algún adorno. Siempre sobra algún adorno. Mira, y este es como que se les salió la cosita y ustedes lo... Y lo utilizaron ahí. Qué buena idea. Sí, entonces así uno puede ir agregando como entre medio para que la mesa no te quede pelada. Porque no tiene ningún sentido como esmorarse tanto al principio que después ponen la comida y ya. Se fue el Navidad. ¿Sabís qué? Yo te iba a decir, me gustó más en vez de poner esto, porque mi mesa parece que es angosta, no me entra. Entonces, en vez de colocar estas cosas, decorar, dejar como el espacio del plato, cosa que después solamente vaya encima. Exacto. Decorar así. O de repente también hay de estas luces que vienen con pilas solamente y las ponen encima, que las venden en todas partes. Sí, sí, sí. Con algunas trecitas. Con algunas trecitas. Exacto. Entonces la pones con eso y ya tienes solamente iluminado y ya tienes decorado y no necesitas poner más decoración. Me encantó. Pero siempre es importante tener algo bonito. Claro. Bonito para poder... Para destacar la mesa. Yo tengo otro elemento que también sirve y que no ocupa tanto espacio son las velas. Ustedes, por ejemplo, pueden tomar una velita. ¿Y qué pasa? A veces uno dice, ah, pero es que no tengo dónde ponerla, no tengo candelabro. Y aquí tenemos una opción súper sencilla. Tú tomas una copa cualquiera que tenga en tu casa, la das vuelta. ¿Ya? Y después, con el encendedor por debajo, calientas y te queda un candelabro ahí. ¡Sacaste a brazos! ¡Qué bonito! Y ahí puedes complementar tu mesa con velas. Oye, te pasaste. Yo siempre me pasa eso porque no tengo y tenía uno, lo rompieron y de ahí dije, nunca vas compro. Pero los niños. Un plato, nomás un plato chico. Exacto. Y ¿sabéis qué es lo que me gusta a mí? Esto. La servilleta. Pero le voy a pedir un favor al señor director. A ver. Miren, así es como nos lo presentaron Aldo y Rodrigo. Yo le voy a contar como yo siempre, yo siempre la, porque a mí lo que me encanta es arreglo de la servilleta, pero solamente la sé arreglar de una forma, entonces les quiero pedir otra que me enseñen. Miren, señor director, voy a ir a la mesa para que me acompañen. Es súper sencillo lo que voy a mostrar y yo quiero que el Aldo y mis hijos de hecho me ayudan. Yo abro completamente la servilleta. Está viendo bien, ¿eh? La hago ahí. Sí, ¿está? La hago ahí. Y ya todos como que ya están aburridos porque siempre las hago de la misma forma. Y empiezo a hacer un abanico. Así. Para allá, para acá. Para allá, para acá. Y. Están ahí viendo, me gusta, concentrados. Mira, ni hablamos, ni respiramos. Estamos demasiado concentrados. Ni siquiera los aloctistas invitados pasan volando. No. ¿Qué va a hacer? Claro. Y después lo paso por el medio. Mira qué bonito. Mira. Tengo una. Ahora viene la jime como... Mira. Saca, aplausos. Ya, yo voy a sacar uno. Y esta es la única forma que yo sé hacer. Entonces en mi casa, en verdad, ya están aburridos. Pero encuentro que es súper lindo. ¿De qué otra forma podemos hacer? ¿Cómo la harías? Mira, por etiqueta. Pero yo quiero ver cómo lo hace la jime. A ver. Muestra. 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 Voy a innovar, ¿eh? Y al final, lo van a sacar al tiro y se me van a poner en las piernas. Eso. Pero estamos hablando de la decoración, pues. Y creo que es muy buena. De todo caso, qué linda esta. Un poco. Mira, amiga. Pero eso, si le ponía un poco también. Mira, mira, igual tiene su técnica. Igual tiene su estilo. Mira, es como que lo lanzaste, ¿no? Mira. Mira de quién te burlaste, Barney. Mira de quién te burlaste, Barney. Ya. A ver. Sabonita. Y hay una técnica muy sencilla que tiene Rodrigo que me gustaría que le damos. A ver. Es que se supone que por etiqueta uno no debería tocar tantas veces. ¿Quién ganó esa bonita? La servilleta. La servilleta, porque obviamente es algo personal. Se supone, ¿ya? No hay de papel. Pero uno se lava las manitos antes de hacerlo. Sí, pero sí. Pero se supone que es por etiqueta, sí. Yo lo voy a enseñar como una por etiqueta, que es lo más fácil, lo más rápido que hay. Y lo han visto, me imagino que el restaurante es titupo. ¿Ya? A ver. Es que nos vamos. Nos vamos al restaurante. Somos de las picadas nosotras. Sí, pues no. Pero siempre hay alguien que va ahí un restaurante al pituco. Entonces, mira. Se hace solamente así. Ya. Se va como tres dos veces y se pone debajo de la... Del plato del grado. Del plato. Y nada más. Oye, yo me encantó ser una campituca porque yo nunca lo había visto. ¿Usted? No, tan corta. Y no se toca nada. Se ve bonito. Y después ponen ahí los platos. De una manera muy sencilla y además es práctico en caso de que uno no tenga este tipo de argollitas como portaservilletas. Si no tiene eso, puedes ponerlo así simplemente. Me encantó. Y funciona. Otra opción también que es muy sencilla. Otra alternativa es como doblarla tal cual. La ponen encima. Es como una comida más casual, por ejemplo. Y no toman cubiertos. Y yo he visto que le hacen como el sobrecito para los cubiertos. Exacto. Y ponen como los cubiertos encima nomás. Así como una comida casual. Mucho más simple. Todo ahí encima de la mesa. ¿Cuál te gustó más, Palo? El mío, Pobio. ¡Oh, Dios mío! Y si hubiera de papel, le pongo de papel nomás. Es oficio. Voy a... Es que las de papel son útiles, pero no las pongamos como de para decorar la mesa. No para Navidad. No, no. Yo creo que es práctico porque para no dejar todo marchado. Además que después andan lavando esto. Pero espérate, yo pongo esta y pongo las de papel. Cuidadito que se vayan a limpiar las manos. Me parece súper bien esa combinación. Ah, ¿y esta no es para limpiarse? No, eso es para que no se te suce tu ropa. Te la pones en la espalda. Lo único que haces es solamente lavarla. Nada más. No sé nada más. Entonces, además que igual piensas que es una cena una vez al año. Igual depende de lo que uno coma porque si estás comiendo lo como con salsa y cosas, de repente después las servilletas murieron. Pero ¿por qué tú dices que esto se usa una vez al año? Yo cada vez que viene y visita mi casa pongo esto. No, pero esta es una vidella. Esta es una vidella. Sí, porque las mías te voy a decir que hay algunas que ya están bien manchadas con el... No, pero por eso te digo. Yo esto lo pongo solamente para que el invitado se la ponga aquí encimita. Y ahora supuestamente eso es rasca, pero me da lo mismo porque así uno no se mancha. Y la servilleta de papel uno se limpia la boquita porque esa servilleta después uno la puede botar. Esta no la vaya a usar para limpiarse las manos porque no... Falon, imagínate tú después ahí. Yo dejo hasta el labial ahí. Yo puesto que la Falon no lava ella. No, pero si yo no tengo mi casa. Por eso no pongo así. No, yo no tengo de esta. ¿No es verdad? ¿No? ¿No? No, porque si después las tengo que lavar, voy a ocupar detección. Pero hay manteles que vienen con las servilletas. Los juegos. Sí, también hay. Ahora, yo no les recomendaría usar los juegos. Lo ideal es que hay un cierto nivel de contraste. Porque si el mantel y las servilletas son iguales, como que se empaje y se ve todo demasiado igual. Si no haya contraste, que se vea diferente. Por ejemplo, si usamos manteles de este color, así cremitas, un toque de dorado, ¿qué colores vienen? ¿Qué colores combinan bien? Yo creo que una buena alternativa hoy en día es utilizar los tonos metalizados. Como en este caso, te das cuenta que mezclamos varios tonos como medio rosados, dorados, dorados, plateados. Todos los metalizados funcionan bien juntos siempre cuando lo hagamos de manera coherente y repartida. Uno igual ocupa mucho rojo. Sí. El rojo es siempre un clásico, pero hay que tratar de ocuparlo en menor cantidad. Porque como es muy fuerte, si no se va a ver demasiado potente en la casa. Ay, yo compré plato rojo. Pero podrías poner quizá plato rojo con plato rojo. O sea, no, no, no. Esto, esto rojo. Este es el plato base. Este, ese, ese plato, rojo. Pero el platito blanco. Ah, ya. Preguntas siempre tenemos que tener, mi mamá, siempre. ¿O el negro, no? ¿O un transparente tampoco? Eh, no, amiga. Amiga, no. Perdóneme, perdóneme. ¿Pero eso fue? Amiga, no. Ahora, anda a cambiar la palabra. Tengo preguntas. Mira, los platos blancos son algo que combinan con todo. ¿Cómo le anda a cambiar el plato? Siempre un blanco clásico. Anda para allá. Paul, partiste. Oiga, pero espérense. El blanco clásico siempre va con todo. Tengo preguntas, porque resulta que ustedes dicen, este plato base. Yo siempre se lo critico a mi mamá, porque cada vez que voy a comer, y desde que soy chica, desde el día uno me acuerdo, sentada, y yo decía, pero ¿para qué poner el plato base? Si hay que poner el otro plato. Y encima me andaba a mí. Jessy, pon la mesa. Y yo ponía la mesa con el plato que íbamos a comer, pero me decían, no, pues, falta. Y aparte había que poner el mantel, después había que poner el plato base, después el plato... ¿Para qué el plato base? El plato base te sirve como para poder identificar cuál es el puesto, porque si queda solito, queda como muy fome. Entonces, lo que hace el plato base es contener el plato. Pero para la que pone el plato, para que la pone la mesa, para que la que saca la mesa, yo creo que es para... Yo primero, mamá, es para bonita. Yo creo que es importante, no siempre, por favor, mamá, solo para Navidad, no para todos los días. Oye, pero hay un tema práctico también que tiene eso. Tenía una pregunta. Yo pensé que era para que no se manche la mesa de... Eso, eso también es muy cierto. Porque la mesa de madera se manchan con el calor. Sí, porque además que si pones... Claro, entonces si te mancha el plato, o sea, algo se escapa, especialmente cuando uno tiene niños, como que las cosas empiezan a arrancarse la mesa. Si tú pones el cargador, eso te ayuda también a que se contenga y no te manche el mantel. Ay, sí, pero ahí hay que poner tanta cuestión, mamá, solo para... Pero hay personas que también, en vez de usar plato base, ocupan un individual, que también hace exactamente lo mismo, hace la misma idea, obviamente. Ah, podemos poner un mantel y un individual. Sí, pero individual es redondito también, que podría funcionar. Bonito, navideño. Sí, bonito navideño. Si usted no quiere usar lo de base, porque ya conoce lo de base... Estamos dando todas las ideas aquí, a vida y fuera. ¿Qué tal dices tú? Oye, yo quería, mira, quería darle un tip que es muy bueno cuando uno tiene invitado a Navidad, porque es como el momento para encontrarse con la familia, especialmente después de todo lo que hemos pasado. Sí. Es como el momento de poder invitar gente a la casa. Entonces, una cosa que le ayuda a dar con un toque súper personalizado, es por ejemplo dejar una tarjetita, esto es algo súper sencillo, un pedazo de cartulina, doblado por la mitad, donde ustedes pueden anotar el nombre, y ustedes de esa manera pueden ir marcando el puesto. No hay que ponerle cartulina normal o cartulina española. No hay que ponerle cartulina. No hay que ponerle cartulina. No hay que ponerle cartulina. cartulina negras, con un toque dorado, también podría funcionar. Ah, porque hay lápices que son dorados. Hay lápices dorados. Hay lápices dorados. Yo me compré eso para escribir los regalos de Navidad. Feliz Navidad. Y son maravillosos, claro. Claro, ¿viste? Como que, mira, pero a veces uno se complica demasiado y como que, y a veces pasa con algo muy sencillo que uno puede hacer con la mano. Pero te voy a decir algo. ¡Usa bien mi nombre! Algo, te voy a decir algo. Es que yo te veía en rojo. Siempre hay que ver tu nombre. Bien mi nombre. Opción 3, opción 3. O sea, 3. Algo, te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Lo que acabas de hacer, eso en mi casa generaría un conflicto y va a generarte el conflicto aquí. ¿Por qué dice María Jimena y no dice Faro y no dice Yeso? Porque yo tengo opción 3. ¿Usted tiene opción? Entonces debería ser la tercera. O sea, opción 1 y opción 2. Debería ser la tercera que escribe. Mis hijos me dirían eso. Mamá, ¿y por qué le pusiste a él eso? ¿Por qué le pusiste a él otro en el corazón? Mamá, ¿por qué le pusiste a él eso? No, pero... Es que lo haces todo igual. Todo igual. ¿Usted le han puesto aquí un papelito? Opción. ¿Tanto? No. ¿Ves? Yo me sentí así como... Oye, otra cosa importante es cómo poner los cubiertos. Ah, ¿verdad? Porque nosotros siempre vamos a utilizar cubiertos. Mi hermano dice que yo no sé poner los cubiertos porque yo pongo los cubiertos. Ahora, ¿sabes qué hago? Pongo el tenedor y el cuchillo junto. Porque le digo, los vayan a usar. Porque siempre me dicen que el tenedor va a un lado y el cuchillo al otro. Y al final nunca me acuerdo cuando... Tenedor izquierda. Sí, tenedor izquierda. Y siempre se come de afuera hacia adentro. Sí, y tenedor y cuchara siempre van juntas. Y ya no se pueden poner los tres. Yo ya, yo para evitarme el conflicto pongo los tres. No, porque se supone que tú agarras para poder comer el cuchillo. O sea, mira, igual se puede. Lo que pasa es que esto es como el protocolo. Ya, pero la otra opción que te decíamos, realmente uno puede poner los cubiertos arriba de la servilleta. Y cada uno agarra lo que puede. Eso me va a ir a la curva. Pero ponte tú cuando tenés que poner los dos tenedores, los dos cuchillos. Mira, yo creo que es prácticamente a veces simplificarlo. Sobre todo, no sé, si viene a lo mejor la familia del campo que nunca está en un restaurante y como que no quieres complicarlo. A lo mejor como listo, ¿sabes qué? Hagámoslo sencillo. Los no tan cuicos. No se van a dar cuenta, así que los vamos a poner todos a un lado. Dos por un lado. No vas a ver. No, es que igual la cena de Navidad es una cena que uno trata de hacerla especial. O sea, es distinta a las otras veces que uno está comiendo. Sí, pues uno quiere ponerle jolgorio. Claro, le quiere poner color, le quiere poner... Ya, pero espérame, entonces... ¿Qué es lo que se uno pone el cuchillo? En la derecha va el cuchillo y la cuchara. Entonces, en la derecha del cuchillo siempre va el cuchillo y la cuchara. Y el cuchillo siempre va con el filo hacia adentro. Porque no queremos que haya un accidente. Entonces, siempre el cuchillo hacia adentro. ¿Y primero el cuchillo o la cuchara? Primero el cuchillo y después la cuchara más afuera. Porque primero siempre se comen las sopas y después se comen las... ¿Cómo puedo hacer para que no se me vuelva a olvidar? Si sé que me lo han explicado 500 veces. Piensa, mira. Piensa cómo cortar. Es que sí, el otro día le dije a mi hermano, me recuerdo de mi defensa. Le dije, ¿cómo con el tenedor y cómo con la derecha? ¿Cómo lo voy a poner a la izquierda? Y me quedo mirando, me dijo. Pero cómo cortas. Es que esto es en general. También pasa, por ejemplo, para los zurdos, que también debería ser al revés. Pero es que estamos hablando como... Esto es una regla general. Y sé que usted sabe tanto para que aprendamos estas cosas bien... Yo me quiero empitucar. Estoy sorprendida. Yo me quiero empitucar. Estoy demasiado out. Porque claro, uno corta así. Sí. ¿No? Ya. ¿Qué es lo correcto? Comer así o dejar el cuchillo y pasarlo a la mano? Ah, pero lo pusiste con el olor. No, 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 no. No, 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 no. Lo correcto es no tener que andar cambiando de mano. Lo correcto es no tener... Entonces es así. Sí, porque ya es mucho, mucho. Ahora uno come como quiere. Uno come como quiere. Sí, pero eso es como el protocolo. Pero siempre con la boca cerrada. Ya. Ahora tengo otra pregunta. Los vasos. Ya. Siempre es bueno tener dos vasos. Sí. ¿Por qué? Porque uno es para los licores y otro es para el agua. ¿Por qué sirve para el agua? Porque si te estáis tomando demasiado, tenés que bajar un poco el... Para diluir. Para diluir. Aquí yo tengo la pregunta. Porque una amiga nos mandó unos pasos amarillos que los quería comprar. Y me dice, ¿cuál me compro? ¿Los grandes o los chicos? Y le digo, cómprate el grande. Pero yo que tú me compraría los dos. Porque en el grande, y ahí todas me comieron. Porque en el grande pones el agua y en el chico el vino. Al revés. Y todos me comieron. ¿Por qué? Y yo le digo, pero claro, pues cómo. Si te vayas a ir al litro, mejor... Si te vayas a ir al litro. Menudito. Y al final es como que obvio. En el grande obvio que voy a poner el agua. Para poder hidratarme más. Y en el chico el vino. Y todas me dijeron, no, pues qué guasa. Al revés. Pues si tenés que tomar. Qué guasa. Sí, vamos a tomar, tomamos. Vamos a tomar, vamos a tomar. Con confianza, claro. A mí ya no. ¿Sal de ahí? A mí ya no. ¿Amiga sal de ahí? Sí, sal de ahí. Entonces, ¿era efectivo que el agua es tan chiquitito? El agua es tan más chiquitito. Y el de vino, cualquier tipo. Ya, y ahora espérame, aquí te encontré. Aquí te encontré. Si me sirvieron el agua. Por ejemplo, lo típico de los matrimonios. Ya. Que pasan primero y te traen la ensalada o el plato frío. Y te dicen, van con el vino blanco. Y tú le dijiste, ya sí, una copita de vino blanco. Y te sirvieron vino blanco. Después, el plato de fondo es con carne. Y traen el vino tinto. ¿Dónde hay el vino tinto? Es que debería... Al seco, el barranco, el barranco. Porque cuando pasa ese tipo de cosas, sí o sí, tiene que haber una copa para vino blanco, una para vino tinto y una de agua. ¡Tres copas! ¡Tres copas! A ver cómo terminamos, ¿no? Sí. ¿Y cómo? ¿Y de qué tamaño sería la de... Es decir, esta es la del vino blanco y la del tinto más grande? Es muy similar a la de vino... ¿Más grande? No, es muy similar. Hay tres tamaños. Pero es como un tamaño intermedio lo de vino blanco. La de vino tinto siempre es como un poquito más grande y tiene la boca un poquito más grande. ¿Y la venden acá en Chile? Sí, la venden. Lo que pasa es que las de vino tinto normalmente son más altas. No es que las sepan llenas, sino que eso también permite como que canaliza los aromas del vino. Sí, me dijeron, una vez estaba tomando vino y tomé así y me dicen, no, pues no empines la cabeza para atrás. Tienes que meter la nariz en el vaso. Sí, porque sientes el olorcito del vino. Oye, nuestras saboritas están muy atentas a todo esto de lo que estamos hablando. Estamos aprendiendo mucho. Aquí nos mandaron una foto de decoración. A ver, quiero ver. Un ejemplo, mira. Ahí está. Claudia Cortés de Tobia Pro. Mira. Mira, Parón, viste inspiración para tu mesa. Puso harto blanco y rojo. Mira, tiene el mismo plato de base. Mira, viste. Tiene el mismo plato de base. Pero espérate, si me apretáis un poquito, tiene dijitos pascueros de base para los vasos. Sí. Para las copas. Oye, yo creo que la clave ahí es no mezclar blanco, rojo y negro, porque ahí termina apareciendo local de sushi. ¿Ya? Muy amigato. Blanco y rojo. Ya, entonces, danos una idea. Si quieres poner algún algo de verde, por ejemplo, a ese yo le hubiese puesto algún adornito de verde en el centro. Si alguien tiene cosas ya rojas, ya sea el mantel, sea las copas, sea los platos, sea lo que sea. Ya tiene algo rojo. Para que no se vea tan sobrecargado, lo combinamos con... Verde, puede ser. Y dorado. Claro. Y mira, y otra cosa es también el tema de jugar con los matices. Por ejemplo, el típico verde como de pino, que es súper encendido, pero también, por ejemplo, jugar con un rojo y un verde, pero con un verde mucho más sutil. ¿Cierto? Como lo que pasa con estas servilletas, que no son como súper prendidos, sino que es como más suave. Pero es que, ¿sabes qué me pasa, Aldo? Yo lo hubiera visto, por ejemplo, en la tienda, esta servilleta, y hubiera pasado así. No, ni siquiera me hubiera venido, porque no me llama la atención. Pero aquí puesta, se ve maravilloso. Es que, ¿sabes por qué? Lo que pasa es que uno tiene que tener ojos. Ay, pero ¿por qué lo hizo ella? Y la mía también se ve maravillosa. Uy, yo también hice lo mío. Pero no prendí. La sacaron, la sacaron. Pero lo que quiero decir es que hay que afinar el ojo, porque uno puede ver y encuentra que, ah, pero no, no es tan llamativa la... Sí. Pero sin embargo, la combinación le da. Yo diría, en general, como con el tema de Navidad, a veces uno encuentra como colores súper encendidos, es que le tarde a bajarle ahí, pero 100% la opacidad, que no sea tan intenso, porque es como demasiado estímulo. Perfecto. Perfecto. Entendido. Fuerte entonces el aplauso al del Rey del Reino, a la del Blog del Decorador. Lo pueden seguir en su Instagram, verdad, arroba blogdecorador, para que vean todas estas también ejemplos de decoración para estas fiestas de Navidad, para que su mesa esté hermosa. Muchas gracias, amigos. Para que vengan de nuevo, vengan para el año nuevo, para el nuevo. Eso, ya, la otra semana, la otra semana de nuevo hay que para que nos vengan a enseñar cómo decorar para el año nuevo. Maravilloso, muchas gracias por tener un aplauso para ti. Y nosotros nos separamos para un breve momento.